qué pasa pues soy quien estamos de vuelta con ion 6.06 punto lo que sea de game for vamos a seguir con los helios con mi gane arv y le y vamos a seguir donde lo dejamos a partir del level 11 estamos en geirón o nueva geirón como a mí me gusta llamarlo curiosamente debido a que como ha sido remodelado pues recordar que estos vídeos es para grabar el de veo por cierto cogió la mierda de tome de house y para grabar el de veo vale así porque toque a esto me acuerdo que no me lo llegué aquí para equipar perfecto perfecto para no equipado equipado que todo bien y me he resfriado y el remover exterior de la prendida eva esto tiene mucho cuidado porque por un error que siempre he tenido en el juego si hay dos objetos equipados por ejemplo imagina los dos pendientes y aquí tenemos uno para cambiarlo no te va a cambiar siempre de un lado no te va a cambiar mejor por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas que no lo contrae perfecto bien bueno vamos a limpieza ya estamos super equipados preparados para romperlo todo donde con la división de la eva valendo vicios llevando vicio al novio aprendí de la prendida para mí hay que mirarlo por si acaso bueno pues vamos al lío vamos al lío con el tutorial ya sabéis que esto me gusta hacerlo pues porque no dan cosillas dan cosillas y yo yo creo que había que había hecho esto antes ah vale la habilidad de cadena no lo había hecho mira pues para este si es interesante lo de la habilidad en cadena para este si es importante lo de la habilidad en cadena y esto ya que lo estamos viendo aquí tendría que irme a a santum pero bueno luego lo hago aunque se va a la vea más rápido aunque aunque le veo solamente para cuando mata cuando grindea bicho así que tampoco que se vaya a ver mucho el audio vale también baja perfecto de otra manera siempre lo puedo editar en lo que sería en lo que sería el premiere puedo editar el audio y remasterizarlo que es lo que suelo hacer antes ahora que tengo todo bien colocado apenas me hace falta remasterizar el audio me preocupan los leparistas creía que iba a ser lo deporoso joder y aquí ahora mismo mira aquí podemos hacer una cosa para que lo vea vale no tiene nada que ver con el lebeo pero tiene que ver con lo que es el personaje en sí no me deja si hubiera aquí la izquierda de cambio de arma sería un puntazo porque no quiero que use esto bueno se ve que no se ve que no podemos mezclar lo de la cadena de acción el cambio de arma sería un puntazo pero bueno no pasa nada bien venga tiro la cabeza tiro la cabeza que hacía tiro la cabeza eh 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 vale ahora lo voy a dejar arriba vale o aquí mi bombongo que arriba el tema de los bueno también puedo crear un macro para que cambie automáticamente a los dos me voy a crear un macro para eso ya veré el caso el caso el caso vamos eso hombre dame ahí investigar los habitantes que me he saltado ahora no sé me ha parecido raro mira porque estamos de chacha vale vale que chacha hace un día espléndido eh para sembrásata hace un día para sembrásata pues no lo sé vale bueno vamos a ir primero ya que estamos aquí al lado vamos a ir a la cuesta vale vale no sé si tengo puestos del cambio de arma si la verdad que ahora mismo el objeto está demasiado lejos vale eh acá ya digo que es raro no hay más por aquí el ganador el ganador que nos le vea un poquito a mano va a darme skill que me hagan ataque rápido vale perfecto esto ya me lo he hecho vamos a seguir con la quest entregamos a la quest subimos al 14 cojamos la quest de campaña y seguimos para adelante si doy cuenta no hay mucha diferencia del leveo de los helios con los modians simplemente cambia el mapeado porque luego es exactamente lo mismo en Belundan también nos mandan afuera matan a unos bichos y nos mandan luego la quest de campaña a un campamento la quest varían pero el procedimiento es exactamente la idea lo mismo pues si es el 14 ya podemos coger la quest de campaña arieluma arieluma tu madre vamos podríamos hacer esto esta era esta que nos va a dar mientras la muerto de bird esté activo tendrá un 20% más de experiencia en la ciudad de caza recolección y artesanado toma el filtro dura 3 horas y requiere 10 horas para reponerse claro pero no nos va a subir la experiencia en la misión que en realidad no está siendo levear porque lo mono es que no hay mucha experiencia por eso no por eso yo vosotros podéis hacerlo si os lo recomiendo pues mira también yo no voy a perder el tiempo ahora en el vídeo a irme a que tal vez esto se hace en 5 minutos pero son 5 minutos que pierdo el vídeo un muerto que podría haber cogido y haber usado el teletransporte por la esquina y llegar aquí directamente pero bueno para que lo veáis Heirol ha cambiado bastante y el proceso de leveo ya lo he explicado que de aquí empezamos de aquí vamos aquí hacemos así vale le veamos aquí aquí vamos a hacer una cuenta una cuenta de leveo de click the web vamos a regresar aquí vamos a hacer media trial de aquí nos van a mandar aquí vamos a regresar y de aquí vamos a ir aquí a que momento de chanagar y de chanagar vamos a irnos a Geparan y esto ya lo sabéis esperábamos de aquí de aquí de aquí de aquí y para InSangar perdón para InSangar aquí me miré una cosilla ahí está y casi que va que va recordar el gunner hace daño mágico recordar que el gunner hace daño mágico si vais a usar comida o pociones que aumente la potencia mágica el daño mágico no el ataque físico pues recordar que usamos pistolas de Ether Ariluma tú mira Ariluma a ver perfecto ya tengo el silenciar para los maguitos aquí el racuad que voy a coger ahora mismo no recuerdo mal me queda un poco topi ah pues no creía que había ahí otra cual bueno aquí podemos hacerlo más rápido podemos coger Inno para ir a otro camino y llegar aquí pero como os llegué aquí con el teletransporte y matar por la zona yo voy a hacerlo andando que nos pilla mejor y de que no le vea algo y cuando me hagan las cuales pues él me puede coger el teletransporte y tirar para allá así que no hay ningún problema a ver como ve velocidad defensa física velocidad y parada solo me vale para la velocidad es de velocidad ataque mágico y parada ese si me interesa recordar la parada es para armamento de asta como staff y el arma que lleva el gladi ahora el bloqueo es referente a los escudos tenerlo en cuenta es parada y bloqueo o parry en inglés que es parada y bloqueo bloqueo tenedlo en cuenta eso va a salvar de incómodos errores a la hora de equipar a otro personaje o usar pociones cosas para cambiar la atlética vale también si corréis mientras que estáis atacando pues voy a quitar más siempre y cuando el ataque os permita nos quedan desplazados ahora me tengo que matar florecilla tenía por aquí yo comida no me da cuenta mira el ataque mágico golpe crítico mágico bien perfecto no me acordaba de eso polipodo no sé por qué se llaman polipodo pero bueno se llaman polipodo me va a atacar me va a atacar me va a atacar me va a atacar bueno bueno me va a atacar y aún no queda pues vamos a esto total vale 200 y pico aquí nada nos sobra el dinero nos sobra el dinero todo lo que sea atajar no me va a atacar no me va a atacar no 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 te gusta te gusta te gusta te gusta mucho esto sobra el viento a ver vale todo lo de esquivar vamos a poner aquí y ya está ya nos mejora todo perfecto disparo magistral o bueno nos va a tocar ir ahí y de ahí nos van a mandar para arriba ya bueno intentamos caler el plan vale mirad la cual del level 17 recuerda que hay que abrir el cubo y leer el informe que no han dado vale ahora hay que hablar con Roger la exploradora recordad leeros las quests que está en español si tú vas en inglés pues mira pero está en español leerosla y darle a la luchadora de laboratorio del plan experimental y llevárselo a Riley oh Riley Scott que las feas te van a estar por aquí no se puede encontrar el objeto es un objeto equivocado ja ja pringada eres una pringada ya quiera va a subir el sitio bueno era que puedo subir vamos a verlo a todo esto y a mi se me dio un poco la olla no me he equipado ay coño no me he equipado esto joder es para recargarme las skills indico yo que es real me falta me falta a mi algo que no me he equipado lo de recargarme las skills algo muy importante ove hijo mío que quieres de ahí toto 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 eh con el viento eh taito con el viento no cagáis eh level 21 donde está el odio dice supera las misiones regionales de Giron y alcanza 21 pues ya vamos a 17 nos va a dar tiempo de sobra a ser vamos a ver vamos rápidamente vale y si eso ahora es el laboratorio como seguramente lo voy a grabar con la modia pues el proceso es el mismo vale así que aquí lo que haré que el laboratorio eh lo pondré a cámara super rápida o o o no lo grabo porque si ya la queréis ver el laboratorio eh me tenga habido por ahí creo yo vale que hay dos vídeos con la misma instancia cuando es absolutamente la misma grabada con distintas razas pero es la misma vamos que lo haga con la modia lo haga con los helios es la misma por eso me es me es diferente lo grabo con uno o lo grabo con otros vale esto está en inglés porque no te han querido pero esto si ha dado los helios veis esta parte si ha dado los helios así que vamos a dejar este primero que vaya vale primero 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 y aquí aquí ya ha entrado aquí tenéis cuidado con los grupos de mob para que os vengan y os hagan un 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 no se puede encontrar el objeto hoy 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 Tengo que ponerme un Un botón para que vea de arma Porque si que le he dado a la tecla Windows Y un poco más y mejor de la partida Y está Venían todos y ataco No, soy independiente, vale Es un durillo, eh Hostia, he tenido parada No me joder, he tenido parada con las armas Qué guapo, ¿no? Ahora aquí cojamos y nos piramos Entonces Entonces Que un etéreo puede utilizarse al que está Seguridad ¿Eh? Gatos de fragmento Ah, vale No sé por qué decir eso Pero no No hay mucho caso No sé si lo sabéis Pero que hay que romper Este Zenutrio Es Zenutrio Que soy Si hubiera ir ahí al canal Aquellos ammo games Habría que Hay que romper esa urna Pero como no veis mi canal Pues no sabéis que hay que romper esa urna No pasa nada Yo no Yo no No pasa nada Para que van a reventar Sí Se ha curado Dispado Retirada Vale Se sabe que le gusta Reventarlo todo Ahora ¿Has visto que guapo quedaba eso? Ya se me ha ido el disfraz Toma por culo Vamos a ver aquí Silencio Y aquí ya nos dice Que entramos al laboratorio ¿Vale? Y que lo reventamos Absolutamente Todo Bueno Yo lo que voy a hacer Dejarlo aquí ¿Vale? Hemos subido del 11 al 19 Yo lo voy a dejar aquí Y Máquina cuando ha servido más largo ¿Vale? Ya 22 minutos Y demás En el siguiente Bueno Yo me haré el laboratorio No lo voy a grabar Porque es que Es absolutamente Igual que el de la Amodia Yo creo que No veo nada Fuera de la normal Así que El laboratorio Lo vamos a dejar para Lo voy a ver En el video de la Amodia Como se hace Y bueno Ya solo falta así Que eso Que nos vemos En el siguiente video Un fuerte Un fuerte Like Gracias a ver Que yo lo olvido mucho Y nos vemos En el siguiente video directo Adiós 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 Hay que hacerlo bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.